Tu tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tu tienes algo sexy en ti, algo musical Música, que sabes que cuando tu la oyes lo primero que piensas en cogerlo en boya y en este tapoño Dile no a la droga, pero si te piensas fumar algo papá me guarda Si me sobra, si con quince la hora lo que cobra no te da ni pa' agrandar la soda Por lo que se joda, dale prende radio pa' que vacile, que no le gusta la música Dile que es mejor que se suicida Yo lo he hecho pa' meterle, bien, como tú no empecé Dile lo one two step, one two step, ey Llegó el nene, cuidado que no te quede Yo tengo la música pa' que tú vacile, con la que brinca a mi Dile que es mejor que no me lo he hecho, mi Dile que no me lo he hecho, mi Dile que es mejor que me percibe Sígueme, mami chula, oí la música, vámonos en viajes Lánzame, nos vamos a encallar en la pista, mami chula, vámonos en viajes Esto es medicina para bocina, que activa adrenalina femenina La nena baila hasta cuando caminas, siguiendo la movida de esquina a esquina Vive la música, un movimiento salvaje, deja que el ritmo te lleve a enviar Llena de sudores te traje, tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial Tú tienes algo sexy en ti, algo musical Llena de palantipatra, palantipatra, la música que se está vendiendo más que el gran palantipatra, 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 la música que se está vendiendo más que el gran palantipatra La música que le gusta a la nena baila Sígueme, mami chula, oí la música, vámonos en viajes Y enséñamelo, vamos a encallar en la pista, mami chula, vámonos en viajes Puedes esto para mi tele, bien, como tiene que ser El Dilele One Two Step, One Two Step, ey, llegó el nene cuidado que no te quiere Para el antipatrán, 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 la música que le gusta a la nena la mejora Yau, arcángel la maravilla, junto a Ñejo y Dalmata, esto es Broken Famous, Flow Music, Neo Flow, Flow Factory Oye, ustedes no pueden hacer esto, una vez más aportando a la evolución de este género, porque nosotros ahora mandamos en la música Me copia Dile que no jodan con mi música 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 Venimos a comprobar a quien le pertenece el trono, que su baile es sensual, que se equilibra a mi mente, te voy a llevar a la pista y después. Se suelta el pelo, se me pega toda bailando conmigo, le digo al oído que afrinka, 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 afrinka. El despego ya se me pega, se voltea, le digo al oído otra vez, afrinka, 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 afrinka. Mi que cuerpo, mi que cuerpazo, me dejaste crecido un flechazo, yo voy a toda paso a paso, dame un abrazo, no te enojes si me sobrepaso, sabes que esta noche yo me caso. Y no me enojo, si es que de tu cuerpo yo me enojo, desde hace tiempo eres mi atojo, a ti yo te me arrojo, discúlpame si me sonrojo, mi boca en el botón rojo. Y se acelera, 100% por la carretera, desde hoy no era soltera, pa' comerte entera, arrimo de tu cadera y llévate viaje donde quieras. Rafa el Diamante Se suelta el pelo, se me pega, toda bailando conmigo, le digo al oído que afrinka, 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 afrinka. Me le pego ya se me pega, se voltea, le digo al oído otra vez, afrinka, 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 afrinka. Toma, toma, dale afíncate, afíncate, sin pena pena que estas buena, buena afíncate, afíncate, afíncate. Y si usted que tirrate, quema, 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 quema. Conmigo usted sentirá una noche diferente, la busco entre la gente y no voy a parar. Este es su baile sensual, desequilibra mi mente, te voy a llevar a la pista y después... Se suelta el pelo, se me pega, toda bailando conmigo, le digo al oído que afrinka, 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 afrinka. Te quema, 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 quema. Y rapte y quema, quema Conmigo usted sentirá Somos una marca clásica del reggaetón en Venezuela Es que el género no es lo mismo Sigue esta música que solo nosotros sabemos hacer Y en Eomar, demasiado Los ladrotes del reggaetón en Venezuela Los pioneros ¡Le impacto!